El Museo de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid Me llamo Rocío Dávila y entré en el Museo en el año 74. El primer día que visité el Museo para presentarme al director fue un poco agobiante porque realmente en ese momento había muy pocas mujeres trabajando en el Museo del Prado. Yo creo que había algunas mujeres trabajando en dirección y en secretaría, pero en otros servicios del Prado éramos las primeras, las primeras. Y yo creo que era un mundo que no estaba acostumbrado a encontrarse con mujeres trabajando y en un primer momento pues te daba la sensación un poco como decir, a ver esta qué es lo que va a hacer. Pero la verdad que tengo una acogida estupenda y luego con la gente que trabajaba en el taller de restauración fueron todos muy, muy amables, el director también. Y tengo un recuerdo estupendo de mis primeros años del Museo del Prado. Y haber tenido la suerte de haber caído en el momento que caí en el Prado, que en el fondo era como el comienzo de una nueva vida para el Prado. Hice restauración porque en el ABC vi un artículo de unas personas que estaban restaurando unos mosaicos antiguos en la escuela de restauración, de arqueología. Al ver eso yo le dije a mi padre, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Y entonces fui a la escuela de restauración y en vez de meterme en arqueología, que realmente no me gusta tanto, o sea que muy bien, nos metimos en pintura. Y fuimos las dos. Y entonces también fuimos de las primeras alumnas de la escuela de restauración con un otro chico que vino de Bolivia, que era Pedro Querejazu, éramos tres alumnos y luego había gente del propio Instituto de Restauración que hizo la escuela también con nosotros. O sea, a la vez de trabajar, ellos hacían restauración. Y la verdad que era una escuela muy pequeñita, pero con una gente estupenda de profesores, porque teníamos a don Diego Angulo, que de vez en cuando venía, don Fernando Labrada, que era también, que era académico y tal, que venían a ver cómo iba la escuela. Y después estaba pues Alfonso Pérez Sánchez, Matías Díaz Padrón, que también estuvo en el museo un montón de años, José María Cabrera, que fue el impulsor de toda la... y entonces veníamos al Cason a estudiar restauración. Y yo, en realidad, siempre me había gustado pintar, siempre me había gustado este tipo de cosas, pero fue por un anuncio de la ABC. En esos momentos, la restauración estaba muy dividida en oficios. Estaba el forrador, que es el que venía a forrar los cuadros. Estaba el lebanista, el ayudante del lebanista. Estaba... y luego el restaurador era el que retocaba, que era como la parte más importante de restauración. Y los compañeros que yo tengo en ese momento en el taller, son Cristóbal, que era el jefe de taller. Después estaba Tormo, que era como el segundo restaurador. Estaba Sevilla, que era también un restaurador procedente del Instituto de Restauración, que hacía también pocos meses que se había incorporado al Museo del Prado. Y después estaba Tirso, que era ayudante de restauración. Y luego también estaban dos personas estupendas que guardo muchísimo cariño. Era Martín Gamó, que era la persona encargada de la restauración de escultura y artes decorativas. Él había sido el escultor que había hecho todas las películas de Samuel Bronston en España, de estas guerras y estas cosas. Y después estaba Garrido, que también era el encargado de Marcos. Y esto fue el taller que yo me encontré. Luego estaba también Alberto, que era el mozo, que era el que te hacía los preparados para la restauración. Y estaba situado el taller en la planta baja del Museo del Prado. Y tenía salida a un pequeño jardincito, que de vez en cuando en verano lo abrían y se podía salir a los que fumaban entonces, pues fumar un pitillo, o los que no fumábamos pues airearnos un poco. Era otra forma de ver la restauración. Yo venía del Instituto de Restauración en una forma más moderna, más, no sé, más involucrada en sacar adelante la obra. Ellos eran como una restauración más preventiva, que realmente quitaban un poco el polvo y lo dejaban así, que en parte ha sido estupendo, porque gracias a que las obras del Prado no se han tocado mucho, tienen tan buena conservación. O sea, no han sido unas limpiezas muy abrasivas ni nada. Y entonces yo creo que el ser tan conservadores en la restauración, que hacían prácticamente muy poco, yo creo que ha servido para que la obra del Prado esté bien conservada. En el caso de Martín Gamo, que era el de escultura, es al contrario, porque este fue un hombre que se quiso formar y quiso hacer una restauración con mucho criterio. Y entonces, en el tiempo que yo estuve con él, de compañera, hizo dos viajes a Italia, subvencionado por el museo, para aprender la técnica de piedras duras. Sabéis que en el Prado tenemos una colección de mesas de piedras duras muy importante, pero fue un hombre que, él era escultor y era un escultor muy bueno, pero se quiso formar en restauración. ¿Cuál es la diferencia entre un restaurador y un pintor? La diferencia entre un restaurador y un pintor es que el restaurador no es creativo. El restaurador es todo lo contrario. El restaurador tiene que estar atento a lo que la obra te dicte. Te tienes que poner al servicio de la obra y tu personalidad tiene que quedar aparte. Y, en cambio, un pintor es creativo. Por eso, cuando antiguamente los pintores se dedicaban a la restauración, pues había algunos problemas porque reinterpretaban la obra. Y, claro, esto muchas veces interferían en la obra del artista, porque pintaban fondos nuevos, corregían errores, lo que a ellos les parecía errores. Claro, pero si te vas a poner a corregir a Rubens o a Tiziano, pues te puedes equivocar con muchísima facilidad. Y, entonces, el restaurador es al revés. Es una persona que lo único que hace o debería hacer es conservar. Hay, en la propia obra, colores que se han conservado bien y otros que se han conservado mal. Y, entonces, el equilibrio entre la zona del cuadro que está bien conservado o la zona del cuadro que no está bien conservada lo tienes tú que barajar. Tienes tú que saber qué es lo que puedes hacer para que la obra se pueda ver en su mejor estado. Entonces, es un elegir. O sea, tú tienes que elegir. O sea, tú puedes ser más conservador y pensar, mira, si yo limpio mucho, tengo esta gama de color, azules, no sé, que se han estropeado con el tiempo. O tengo un carmín que se ha evaporado. Pero si yo limpio los tonos claros que se han conservado muy bien, lo que hago es que doy relieve a lo que se ha conservado mal. No te puedes meter a restaurar una obra sin comprenderla. Entonces, el primer trabajo es observar, pero mucho, mucho, mucho. Y hasta que la obra no te dice, venga, ya, parece que me has comprendido un poco, entonces empiezas a trabajar. En restauración no hay prisas, aunque en este museo siempre ha habido prisas, pero en fin, no debería haber prisas. Y luego es la observación y asimilar la obra para dar a la obra lo más que puedas sacar de ella. Pues mira, por un lado muy bueno, porque te lo pasas muy bien, pero por otro lado es difícil, porque tú tienes una concepción de la obra. Tú sabes lo que quieres hacer. Entonces, cuando tú trabajas con otra persona, aunque sea tu hermana y fenomenal, pero la forma de ver la obra es diferente. Y entonces tienes que llegar a un acuerdo para que la obra salga adelante sin peleas de criterios, ¿sabes? Y entonces, ponerte de acuerdo es más difícil, pero la verdad es que es muy agradable. Muy agradable. La verdad que he tenido una vida profesional que me lo he pasado estupendamente. Pues mira, al don Javier de Salas le guardo muchísimo cariño, porque yo creo que es el primero que en su momento desconfió esta, una chica jovencita aquí restauradora, viene a pasar el tiempo, no sé qué. Pero luego la verdad que fue una persona entrañable, que no sé, tuvimos muy buena sintonía y trabajé encantada de la vida con él. O sea, yo es de mis directores predilectos. Y después estaba don Alfonso Pérez Sánchez, que para mí también fue muy importante, porque en ese momento era subdirector del Prado, pero luego fue director. Y fue de las personas también que yo creo que más ha dado al Prado, que más ha hecho para conseguir que el Prado se modernice, y que el Prado pasara de una época un poco más antigua a una forma de ver un museo en la época moderna. Yo creo que él fue un poco el artífice de crear el taller del Prado. Se involucró mucho en que la gente que estuviera en el taller fuera gente joven y con ganas de trabajar. Y de los dos guardo muy, muy buen recuerdo. Luego Pérez Sánchez siempre era una persona que tenía abierto el despacho para que tú le pudieras decir lo que quisieras. Con lo cual era muy de agradecer, porque siempre estaba dispuesto a ayudar. Y por eso te digo que para mí estas dos personas, tanto Salas como Pérez, fueron dos personas que guardo un recuerdo estupendo de ellas. En restauración se aprende muchísimo, porque lo que estás es viendo el cuadro milímetro por milímetro, con lo cual estás viendo la forma de trabajar del artista, cómo da las pinceladas, cómo dibuja, cómo construye, dónde tiene sus fallos. Entonces es algo que tú te estás metiendo dentro de la obra y del artista aprendes mucho. Yo, por ejemplo, historia del arte y tal, las fechas, es algo que me las dices, me las aprendo y se me olvidan. Bueno, pues ya está fenomenal. Pero cómo ha ejecutado la obra un pintor, cómo ha tratado una pincelada o una preparación o un color o el empaste. Eso es algo que se te queda dentro y que disfrutas mucho con ello. Y yo, desde luego, he aprendido un montón y lo vuelvo a repetir. Y he disfrutado un montón las dos cosas. En realidad, para mí, al meterme en la obra, al meterme en la restauración, se me olvida el resto del mundo y lo que estoy es centrada en lo que estoy haciendo. De obras conocidas, por supuesto, para mí, El Cristo de Velázquez fue una obra mítica porque era tan negro y estaba tan oscuro y entonces que apareciera el fondo verde y luego es un cuadro que me gustó mucho hacerlo. Pero me han gustado muchos cuadros que no tienen importancia. No sé cómo decirte. A mí me ha gustado mi trabajo. Entonces, si tenía que hacer las hilanderas, pues encantada de la vida. Pero si tenía que hacer el trapo más humilde que había ahí en el museo, pues también encantada de la vida. Y por una serie de razones, yo que sé, siempre me han tocado un poco bailar con los cuadros que tenían unas condiciones, bueno, otros no, he hecho verdaderas joyas, no solamente de obras de arte de Velázquez, sino de conservación. Pero luego también me han tocado muchos cuadros que estaban ahí medio que, ay, que estaban en unas condiciones muy precarias y sacarlos adelante. Y eso me ha encantado. Es como si te preguntan por un hijo, ¿con cuál te quedas? Pues mira, no sé, me gustan todos. Cuando he estado haciendo un cuadro, ese era el más. Cuando lo he dejado, siempre te quedas diciendo, y podría haber hecho un poco más, pero paso página. El siguiente. Sí, hombre, las hilanderas fue el primer cuadro así importante, con tanto problema. Porque las hilanderas, yo recuerdo bajar con el director a sala, don Javier de Salas, y entonces el cuadro perdía pequeñas partículas de color. Porque era un cuadro que lo habían forrado hacía muchos años y entonces no se había adherido bien la capa pictórica a la tela nueva, a la forración. Y entonces bajábamos, pero el director tampoco se atrevía a meterse con una restauración con esos problemas. Y cuando por fin decidieron hacer la restauración de las hilanderas, que la hice junto con mi hermana, con Maite Dávila, pues la verdad que fue una restauración muy trabajosa porque trabajábamos de forma microscópica, o sea, cada craqueladito por cada craqueladito y tal. Y fue una restauración que fue muy bonita de hacer porque fue la salvación de una obra. Tú ves que hay pintores que son maravillosos, pero que construyen y es todo como fácil, parece que es fácil, no es fácil, pero parece que es fácil. Tiziano le ves que está ahí trabajando, que vela, que hace, que deshace, es un pintor que lucha en la obra y Velázquez. Velázquez porque construye en la cabeza y ves que con una facilidad tremenda da las pinceladas y precisas, no sé cómo decirte, pero primero lo ha construido dentro de él. Y ya, realmente, el trabajo que hace es, no sé, es muy limpio. Pero bueno, me encanta Zurbarán también, que es todo lo contrario, que el pobre de ahí, masas de color. O sea, que no sé, me gustan todos los artistas que yo veo que son sinceros y que les cuesta, que son sinceros en su obra. Me molestan más los artistas ya, pues no sé, del 18, que son ya más así, que siguen los mismos cánones y tal, pero son, vamos, quitando algunos buenísimos, claro, pero no sé, me gustan más eso. El museo que yo encuentro es un museo que está saliendo de una época antigua y una concepción, pues, de museo, un poco de estos que te da sensación como oscurito, como un poco así. Y luego el museo que yo dejo está dotado de muchas más instalaciones y mucho mejor. Pero, si te digo la verdad, mi recuerdo, yo me quedo con el museo antiguo. Porque yo, una cosa que hizo Pérez Sánchez, por ejemplo, me acuerdo, que hizo gratuitos los museos. Y entonces veías que al museo venía mucha gente que le gustaba la pintura, que se podía quedar en una sala, mirar una obra tranquilamente. Gente, a lo mejor, pues, humilde, que no eran ni científicos, ni catedráticos, ni gente normal. Y entonces yo veo que esa cosa que tenía antes el museo de intimidad, la ha perdido. El museo ahora son montones de personas que vienen a ver las obras, que no te puedes parar, que no te puedes recrear. Y que tiene, el museo está dotado de muchísimas cosas, pues, por ejemplo, esto, antiguamente, pues, una fotografía ya, eso era una cosa extraordinaria. Que te bajaran a hacer una fotografía de la obra, por ejemplo. Ahora no es que te hagan una fotografía, es que te hacen un dossier, te hacen de todo, ¿no? Entonces, hombre, ha cambiado como ha cambiado el mundo. Y yo creo que la modernidad ha ido entrando poco a poco, pero yo creo que toda la gente que ha estado en el Prado, los directores, yo creo que todas han sido personas muy involucradas en lo que estaban haciendo. Unos habrán acertado más, otros habrán acertado menos. A unos te habrán parecido a ti que han acertado más y a lo mejor no, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo, yo creo que no recuerdo en el Prado nadie que haya venido con desgana. No sé cómo decirte. Todas las personas que trabajan para el Prado es un premio. Es que no podemos decir otra cosa. Estamos en el Prado, ¿qué más queremos? O sea, yo no sé, he tenido una suerte en la vida bárbara. Es el mejor sitio que puedo trabajar cuando lo que me gusta a mí es la pintura. Creo que la llegada de Brilly, de John Brilly, el americano, que como en España nos gusta mucho, la verdad que era un señor encantador, hizo mucho también, mucho por el taller, pero él vino a restaurar las meninas. Y entonces, en ese momento, con Brilly, vino muchísimo, bueno, venía, pues yo que sé, todos los intelectuales del momento, venían muchos artistas, pues Andrés de Segovia, o sea, gente muy conocida. Pero después de que John Brilly se fuera y tal, hubo también gente que seguía viniendo y, por ejemplo, yo guardo mucho recuerdo por la mirada con la que se fijaba en la obra. Era Buero Vallejo, era una persona que tú veías que le interesaba lo que le estabas contando y le interesaba la obra. Y luego también, pues Antonio López, que vino años más tarde. Bueno, Antonio, yo creo que vino cuando yo estaba restaurando Argos y Mercurio. Y yo recuerdo con Antonio López, que estaba yo restaurando también las tres gracias de Rubens. Y me hizo, y me gustó mucho los comentarios, me ayudó mucho, mira, porque me decía cómo daba las pinceladas con el dedo, Rubens, para tornear las carnaciones y tal. Y me ayudó mucho, o sea, el que un pintor hable contigo te ayuda mucho, porque como es él el que lo hace también, el que sabe cómo se ejecutan las cosas, a ti te abre los ojos y dices, ah, pues mira, es verdad. Claro, cuando, al ser tan pocas personas, estábamos muy involucradas en lo que es el museo, era nuestra casa. Y entonces, sí, si había que venir a la hora que fuera, hacer los esfuerzos que fueran necesarios, todo el mundo estaba dispuesto, la verdad. Es que han sido una época en que yo creo, pero yo creo que en el Prado la gente se entrega mucho. O sea, yo creo que ahora también. Yo creo que cualquiera de vosotros, de toda la gente joven, es la ilusión también de la gente joven. Yo creo que eso es normal. Lo bueno que era lo que tenía el museo es que había una relación muy importante entre todas las personas que trabajábamos en conservación y restauración. Yo creo que nos ayudábamos mucho porque, desde luego, gracias a los conservadores, conocíamos mucho mejor la situación de la obra, en qué momento, qué influencias, por qué se construye. Nosotros dábamos nuestra visión un poco más material, cómo lo ha hecho. Y hemos ido creciendo juntos, con lo cual es una labor, ya te digo, de todos, de conjunto. Porque yo creo que nunca se hace una cosa una persona sola, sino que es un conjunto de personas. El gabinete técnico, todo el laboratorio, Carmen Garrido, Manuela Mena, o sea, todas estas personas que estábamos ahí todos más o menos de la misma edad y trabajando al mismo momento, pues todo esto hace que acumular todo lo que va apareciendo, hace que se sepa muchísimo más de la obra de arte. Y es una riqueza que entre todos hemos construido, yo creo. Nada, nada, nada. No, 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 no. No quiero ser restauradora cuando vengo a ver pintura. Nada, nada. Quiero disfrutar. No quiero sufrir, porque además, si veo los cuadros que yo he hecho, pienso, uy, tenía que haber hecho, tenía... No, 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 no. Si vengo a ver pintura, vengo a disfrutar. Nada, nada. Si ahora mi vida también, pues, es otras cosas. Abuela, cuido nietos. Yo te digo lo que he hecho con mis hijos y lo que hago con mis nietos. Es que... Y tengo un hijo pintor, que se podría decir por desgracia, pero no. Estoy encantada de la vida. Es que les traía ver un cuadro. O sea, veníamos, por ejemplo, les encantaban los fusilamientos de Goya. Pues eso les parecía lo más, ¿comprendes? O sea, es... Y entonces veníamos a ver eso. Estás un rato viendo el cuadro, le explicas, ellos ven, no sé qué, las caras, no sé cuántos, y te vas. Y entonces lo que sí que en casa, como nos gusta, pues entonces hay libros, y estás todo el día dibujando, y entonces estás viendo un cuadro, y cuando ya se lo conocen, vienes a verlo. Porque a un niño tú no le puedes cansar, no le puedes traer a ver, ahora vamos a ver, todo Velázquez, o todo Goya, o todo Rubens. Y dices, bueno, qué rollo, no vuelvo aquí en mi vida, ¿no? Entonces yo les he traído siempre a ver un cuadro. Y entonces ellos también en casa, como todos vivíamos muy volcados en el trabajo, en lo que te gustaba y tal, pues lo he tenido fácil. Pero yo creo que es llevarles a ver una cosa. Pues no lo sé, yo creo que es un carácter. El restaurador tiene un tipo de carácter. Aunque somos muy diferentes entre nosotros. A mí toda la vida me ha encantado las cosas manuales. Manuales con cabeza, ¿eh? Porque tampoco... Pero en fin, a mí me... Yo creo que sí, me ha dado paciencia. Una cosa buena de la restauración, yo aunque estoy hablando sin parar, soy muy callada. Y entonces la restauración, lo bueno que tiene es que te metes en la obra y te olvidas un poco. Es como un poco de... No sé, es mirar hacia el interior, ¿sabes? Es una relación tuya con la obra y eso te sirve también para poder observar otras cosas. Te haces más observador, quizás, de las cosas bonitas. Que glucoso. Ganad dos patringos. Te haces la luz del device. Más vilores... Descartes de las guardas.